día 18 ya de este reto de ayuno de sumo de frutas y verduras que tal amigos amigas bienvenidos al canal un vídeo nuevo y como les digo ya estoy en el llevo 18 días consumiendo simplemente jugo o sumo de frutas y verduras en este ayuno de comida sólida ayuno digo entre comillas porque no es un ayuno en sí porque estoy ingiriendo calorías y azúcares pero un ayuno de comida sólida en donde únicamente pues como han podido ver en los otros vídeos estoy ingiriendo o consumiendo simplemente sumo entre 4 y 5 litros de sumo al día donde se incluyen pepino apio manzana piña naranja remolacha zanahoria jengibre cilantro y perejil esos son los ingredientes principalmente que vengo usando también he usado colchina y el pok choy y la col lombarda y creo que son los únicos ingredientes que he usado en los humos y de fruta simplemente he usado la piña que me encanta cómo queda amor y las espinacas también de la verdura la piña que me queda un sumo espectacular de piña naranja y espinaca recomendado 100% de un toque de jengibre queda brutal riquísimo y la manzana o sea que estas son las únicas tres frutas que uso para los humos y un día usé una manga grande que tenía pero no no la usé más porque primero porque ya no me quedaba y segundo porque en la máquina lo que hacía era como puré y no no sacaba bien agua el líquido así que no fue buena idea la verdad y que les cuenta bien pues genial la verdad en cuanto en cuanto a energía pues me vengo sintiendo bien no es para tirar voladores ni muchísimo menos porque como le comentaba en el vídeo anterior para entrenar si me limita por eso es una de las razones por la que quiero realmente que ya va llegando a su fin este reto porque no puedo entrenar como yo quiero y como a mí me gusta afortunadamente bueno afortunadamente por una parte está lloviendo el tiempo aquí está la verdad que vamos a decir bueno iba a decir bastante malo pero no es malo porque también es bueno tiene que llover eso es bueno para limpiar la atmósfera para que se ríen las plantas y todo eso pero que no está el tiempo bueno para hacer deporte como me gusta a mí por ejemplo el ciclismo y lo único que estoy haciendo pues son los ejercicios de fuerza un único ejercicio no todos los días pero cada dos días más o menos un único ejercicio de fuerza un día hago de piernas otro día hago empujo y otro día hago jalón es el único ejercicio que vengo haciendo porque como no llevo a las calorías ni a los macronutrientes que necesito para poder recuperarme y poder seguir al día siguiente pues es muy poquito lo que hago y lo que sí intento hacer es caminar eso sí y moverme lo más posible para que el sistema linfático también se mueva porque recuerden que el sistema linfático es el que se encarga de recoger toda la basura que el cuerpo va soltando y si este sistema linfático no se mueve pues se queda ahí estancado en los nódulos linfáticos y cuando vienen muchos problemas y como les digo es lo que vengo lo que vengo haciendo un ejercicio muy básico y quiero acabar el ayuno simplemente por eso porque tengo ganas de coger ya la bicicleta empezar a pedalear entrenar fuerza bien y empezar otra vez a ganar pues masa muscular porque si he perdido he perdido peso la verdad no sé cuánto porque no me quiero pesar porque si me peso y veo que bajo mucho y pues ya psicológicamente digo va se acabó ya no quiero seguir más porque no me no me gusta ver un número a lo mejor tan bajo por eso no me peso pero si se nota en la cara también se nota con la ropa y cuando uno se ve vamos al espejo pero que da igual esto se recupera luego rápido cuando empiezo otra vez a comer se recarga el glucógeno y poco a poco vamos otra vez pues subiendo ahí masa muscular con el entrenamiento y como les digo pues tengo la suerte esa de que como el tiempo está malo pues y no puedo salir con la bici pues me compensa pero que quiero entrenar ya entrenar bien y a ver mi intención me gustaría como les dije el primer día llegar a 30 días pero no sé si voy a llegar a 30 días ahora voy por 18 si llego al día 21 la verdad que me quedo bastante contento con 21 días pero igual hago 30 días no lo sé voy a ver cómo sigue el tiempo y demás pero por ahora a ver realmente podría seguir porque en cuanto eso de tener ganas de comer o hambre pues no no es que sienta yo realmente esa necesidad como sentía igual antes de empezar este ayuno de decir que tengo tengo ganas de comer tengo hambre no la verdad que no sé es como que me quedo bastante satisfecho con los humos realmente me quedo me quedo bien me quedo nutrido y no tengo esa necesidad de o si veo comida no como que no se me antoja como pasaba antes así que por esa parte podría seguir la verdad que haciéndolo una cosa que le quería decir he añadido lo compartí por instagram para los que no me sigan se los dejo abajo en la cajetilla pero mi instagram es omenafit infusión que hago de miro para allá porque es donde la tengo de algas, algas marinas pues como una cucharada sopera la añado en un vaso de agua y lo hiervo para que? pues para obtener más minerales y obtener yodo y también he estado añadiendo antes de ayer y la semana pasada también una cucharada de aceite de coco porque con el ejercicio creo que me he pasado un poco y es importante pues intentar mantener meter un poquito de grasa para lo que viene siendo el sistema hormonal y demás porque cuando se entrena igual no debería entrenar tanto como he entrenado por eso nada le meto un poco de aceite de coco y como son líquidos no tiene fibra no tiene nada y bien y otra cosa que le quería comentar justo ayer pues tuve que hacer popó los zumos cuando yo los hago los cuelo pero debe ser que siempre se va colando algo de fibra y se va acumulando se va acumulando y debe ser que ya se acumulo bastante y ayer pues me entró ganas de eso de ir al baño y de hacer popó y la verdad que es super curioso porque no he comido nada sólido pero claro tiene que hacer esa poquita fibra que se va colando los zumos aunque lo cuele pues el colador siempre deja pasar algo de fibra pues se va acumulando se va acumulando quizás y ya se va formando las heces y tuvo necesidad de heces y los baños pero lo curioso es que fue el popó fue bastante pues contundente fue como si hubiera hecho una como cuando vengo comiendo normalmente y la verdad que el popó nos dice mucho o las heces nos dice mucho acerca de como está el tránsito y demás hay por ahí varias imágenes y vídeos donde se ven pues la forma la textura y demás que nos dicen si tenemos un tránsito muy acelerado o si estamos padeciendo ya de estreñimiento vamos que lo pueden buscar por ahí por internet en la página del doctor Mercola que es un doctor que me gusta mucho tiene información sobre esto por si lo quieren buscar y la verdad que me era curioso porque la verdad que se veía bien como si vamos que la forma la textura y demás era como de un de que el tránsito intestinal estaba funcionando bien así que no se me resultó curioso pero que bien porque también al principio cuando comencé al quinto día por ahí también tuve esa necesidad de ir al baño de evacuar pero claro igual era por lo acumulado más que por más que por lo de los humos no sé pero en el día 17 que me pasara pues me resultó curioso pero como les digo seguro que era por eso de la fibra y más nada simplemente eso decirle que ya estoy en el día 18 un resumen 18 genial la verdad energía para ir a clases pues mis estudios y demás pues bien la verdad no energía a tope pues como para hacer mis entrenamientos pero pero si para llevar el día a día no tengo antojo no tengo necesidad ni no se me antoja realmente como antes pues esa necesidad es no no puedo ayunar más tengo que romper el ayuno porque tengo que comer no puedo seguir haciéndolo por esa parte lo único que quiero romperlo porque quiero entrenar y también quiero romperlo porque por lo de la pérdida de peso que no quiero seguir bajando peso pero yo creo que si logro mantener las calorías con los humos igual me mantengo ya aquí en este peso y no bajo más y lo que sí que quería comentar es que hoy estoy tomando eso entre 4 y 5 litros de zumo diario con lo que le dije usando fruta pero creo que los últimos 4 días o 3 días bueno entre los últimos 3 5 días lo único que voy a hacer va a ser tomar pero ya se lo comentarán en el próximo vídeo seguramente cuando esté cerca de romperlo zumo de apio pepino y lechuga es lo único que voy a tomar durante los últimos 3 5 días todavía no lo tengo claro tengo que ver si me coincide con las clases o si cojo el fin de semana mejor para estar en casa y porque claro ahí sí que no van a haber calorías porque no van a haber fruta y necesitaré descanso pero bueno yo se lo iré comentando en los próximos vídeos y es para hacer el ayuno un poquito más más agresivo ya y ya terminar pues rompiéndolo que ya le mostraré también como rompo el ayuno así que nada espero que les haya gustado el vídeo si es así es como siempre el like que lo compartan si quieren y dejen sus comentarios debajo cualquier pregunta que en el próximo vídeo yo lo comento para que todo el mundo se pueda enterar pero intentaré también contestarle de forma privada la pregunta así que un fuertísimo abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!